hola familia como estamos regresamos con un vídeo corto me puse a buscar tesoros ya se me acabaron ya no puedo juntar más hasta el reset que es en 4 horas para mí pero vamos a abrir los cofres estándares no sé cuántos son en el título del vídeo si le voy a poner cuántos son si es que vamos a contar pero quiero que vean los tesoros que tengo bien en todos estos tesoros no sé cuántos eran pero ya llevo como les enseño aproximadamente casi dos horas lo que tengo más de 20 cofres pero vamos a ver en el momento tenemos 20 mil 328 upex vamos a ver cuántos los vamos a poder ganar a ver si podemos notar que hay una zona en particular donde están estos tesoros estándares empecemos aquí está el primero o 500 que bueno nada mal a ver este 230 por cierto encontré dos cofres de sparks ya y también encontré un tesoro limitado o creo que fueron 960 upex llevamos 4 5 5 creo que empecé con 23 mil UPEX por cierto esto lo aprendí de Mosey Jake cuando hizo una de sus clases hace como tres semanas no sabía que se podían dejar estos tesoros estándar sin escoger y me gustó como se veía su mapa creo que llevamos 8, ya perdí la cuenta 230 creo que son 9 330 tenemos otro es un 10 creo nada mal 265 normalmente encuentro estos cofres en 2 o 3 visitas 2 o 3 cents es lo que me gasto cuando encuentro los cofres normalmente ¿cuánto me gastaré en UPEX? entre 40 a 80 UPEX por tesoro si no saben hice un video hablando sobre la red de propiedades y se los voy a dejar al final del video por si lo quieren ver por si lo quieren ver donde expliqué con detalles si realmente vale la pena tener una red de propiedades o no les enseñé las ganancias que tuve cuando me puse a buscar cofres por casi 3 horas hasta que ya no me dejara buscar más cents pero les decía yo que ese video que subí sobre la red de propiedades hicimos el cálculo y si me pongo a buscar tesoros todos los días pero que dije que en 3 a 4 meses recupero mi inversión de 3 millones de UPEX que hice para hacer mi red de propiedades ya llevamos 24 mil la verdad no sé llevo que casi 2 horas buscando tesoros vale la pena hacer todo esto buscar estándares todo el rato a veces pienso que sí a veces pienso que no pero como me salieron dos cofres de Sparks creo que sí valió la pena porque son .02 Sparks así es que me gané .04 el día de hoy ah miren me cae un montón en esta sección y cuántos son .04 como 30 dólares tal vez en Sparks ok ya llevo 20, 21 normalmente una vez al día me salía uno o dos por dos mil, tres mil UPEX ya llevo como dos semanas, tres semanas que no me sale uno así lo más que me ha salido han sido como 600 UPEX en estos tesoros estándares 10, 20 creo que este es el número 24 25 creo que son 25 pero en el vídeo les voy a poner bien la cantidad miren 500 nada mal nada mal pero durante esta búsqueda tuve que visitar dos propiedades que estaban cobrando 100 UPEX esos me duelen mucho porque en realidad solamente le gano como 30 UPEX si me dan 230 UPEX o tal vez nada más 10 UPEX a ver llevamos 27 esto va a ser 28 muy bien vamos a ver ya fueron todos 28 más los dos cofres de Sparks 30 más el limitado ya fue todo familia pero también en la mañana busqué como unos 3, 4 tesoros ayer por la noche me puse a buscar creo que en el vídeo de la red de propiedades encontré 31 32 nada mal pero así eso fue todo nada más quería enseñarles compartirles 7,000 UPEX por lo que le sacamos ahorita los cofres tal vez le saque una ganancia máxima de 2,000 o 3,000 UPEX pero en fin gracias por acompañarme familia no se les olvide dejarle un like si les gustó este vídeo corto échenle ganas no se desesperen aprendan vean los vídeos lean la guía de cebras muy importante gracias a esa guía aprendí a hacer todo esto espero que encuentren muchos 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 cofres de Sparks hasta luego familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso y 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 ¡Gracias!